Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 11 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. El megacentro de vacunación donde en marzo de 2020 el gobierno prometió instalar un hospital para COVID-19, hoy alberga oficinas, entre ellas las del equipo de tecnología del Ministerio de Salud. Así lo confirmó esta semana el ministro de Salud, Francisco Alaví. En agosto de 2022, el Minsal anunció que el proceso de vacunación de COVID-19 se trasladaría por completo a las unidades de salud y del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, por lo que dejaría de funcionar el vacunatorio, pero no informó a la población cuál sería el futuro de la infraestructura. Documentos de la Corte de Cuentas de la República, revelados por la prensa gráfica en junio de 2021, afirman que construir el vacunatorio costó 19.3 millones de dólares. Este monto no solo superó lo previsto para el proyecto, sino también lo que se gastó para la readecuación de los pabellones del CIFCO para que funcionara ahí la primera y segunda fase del Hospital El Salvador, que sí es hospital. Cientos de comerciantes que fueron reubicados hace dos meses de manera provisional en el Mercado Colón de Santa Ana solicitan a la alcaldía de la localidad la instalación del servicio de energía eléctrica, sanitarios públicos y abastecer de agua potable a los 709 comerciantes que fueron retirados del mercado central y calles aledañas. Los vendedores aseguran que la falta de estos insumos ha generado una considerable reducción en sus ventas. Además, denunciaron que han sufrido hurtos en sus puestos en las últimas dos semanas. Uno de los comerciantes afirmó que han pedido a la Administración Municipal en reiteradas ocasiones que se realice la instalación de los servicios. Hasta esta semana, la alcaldía, a través de sus redes sociales, informó que se encontraba realizando la instalación de aguas residuales y lavaderos públicos en el lugar para uso de los arrendatarios. 15 dispositivos láser para medir la velocidad a la que se conducen los automovilistas salvadoreños fueron entregados por el Ministerio de Obras Públicas a gestores de tráfico del Viceministerio de Transporte. El MOB explicó que estas herramientas tienen la capacidad de capturar, guardar y enviar infracciones de tránsito. Cuentan con tecnología Bluetooth para que los gestores puedan sincronizarlo a sus teléfonos móviles y utilizar la aplicación de captura como una forma económica de hacer cumplir las infracciones de tránsito con evidencia fotográfica. Los dispositivos registran la fecha y hora del incidente, la placa del vehículo, la infracción de tránsito, la velocidad, dirección, rango, ubicación, licencia de conducir, tipo de vehículo, marca, modelo, nombre del operador, entre otra información. Durante la entrega, el titular del MOB, Romeo Rodríguez, informó que la inversión en esta nueva herramienta tecnológica es de 148 mil dólares. El gobierno estadounidense empezará a partir de este 11 de mayo a negar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México sin haber presentado su solicitud primero por Internet o que no hayan buscado primero la protección en uno de los países por los que hayan pasado. La norma se produce en la víspera de que Estados Unidos retire el título 42, que había permitido que las autoridades estadounidenses limitaran la migración con el fin de evitar la propagación del COVID-19. La nueva regla forma parte de nuevas medidas que tienen el objetivo de reducir los cruces fronterizos ilegales al tiempo que crean nuevas vías legales, como un plan para abrir 100 centros de migración regionales en todo el hemisferio occidental, dijeron funcionarios del gobierno. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.